Cacandome. ¿Por qué se llama la Cacandome? Cada vez que nosotros estamos improvisando y capaz surge una idea que valió la pena, lo estamos registrando, lo grabamos para nosotros y un nombre le tenemos que poner, porque para diferenciarlo de lo demás, imagínate, tenés varios videos para encontrarlo, che, cómo era esta idea, este tema, entonces un nombre le tenemos que poner. Creo yo, para mí, que vino por ese lado, no sé bien, pero capaz vos tenés un mejor recuerdo. Creo que hacíamos como reminiscencia de una especie de jeringoso, trabarse, y que esté el Cacandome, y que también podía ser un perrito, un perrito ahí también en el agua. Pero realmente creo que fue el título que menos nos preocupamos por ver cómo se desembolía. Yo creo que un día tocamos la canción en vivo y como nosotros ya la llamábamos así, quedó. Yo recuerdo que esta canción se nos ocurrió cuando habíamos ido a la quinta de nuestro amigo Sebastián Medina, allá el general Rodríguez, y Bruno salía a comprar facturas con él, yo estaba zapando con Maxi, le dio un cófano, aprovecho para mandarle un saludo, y estaba tocando una baja así, medio de la selva, tum, 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 la pentatónica de la menor. Y estábamos jodiendo porque me dijeron que era una lupera y la había llevado ahí, y yo con la lupera empecé a probar cosas, y sobre eso se me ocurrieron estos acordes, de tum, chá, tum, chá, tum, chá, tum, chá, tum, chá, y llegó Bruno y fue como, che, ya tengo esta idea. Después hasta que llevaba a la sala, pasaron un montón de tiempo, pero me reacuerdo que el germen fue ahí, así que salió de una zapada con Maxi Don Gófago en la canción. A ver que este tema está inspirado en Mamá Me Gusta Calcosta del Pasajero Luminoso, donde están estos golpes así, medio escandalógicos, ¿viste? En el cielo. Claro, un poquito y un poquito, medio de Rafael Acarra, también, como alguna vez supimos influenciarnos en Uruguay. Bueno, claramente ellos son... Y también hay una esencia, Chili Pepper, o sea, creo que el tema nació del tiempo y la armonía, inconscientemente del tema Throw Away or Television, del disco By The Way. ¿Cómo fuertes carajos terminamos haciendo el tema final reggae? La verdad que la pregunta es muy buena de cómo llegamos a eso. Yo creo que fue la zapada misma que nos llevó ahí, la fuerza misma. Podría nombrar quizás a López, me hace acordar un poco a la estética, sobre todo en los pasajes a cuando vuelve, digamos, a la voz, que viene... Sí, como que te deja de cara y le tenés que pagar una sequita para recalcular. Claro, eso lo puedo tomar como influencia. Y, este, me encanta que haya un momentito re... Qué olor a porro, qué olor a sabor de la canción, eh. Cuando viene el sol y no sabe qué hacer, robale la melodía a otro músico. del Screamy Hen de Torsos en su tema Smile in a Wave, ¿no? Sonrisa en la ola que también tiene algo que ver con el agua así que check, venga pa' acá que en realidad es una canción de Miles Davis no me acuerdo el nombre, googleé el agua busquenla, pero es una cadena de robos esto y no quiero olvidarme también al final de la canción que está inspirado en el video este de YouTube, Yorio en el Skyrim ¡Fernando! Bueno, eso fue el cacandombe para PlayStation 1